El pueblo las abraza, madre de la plaza El pueblo las abraza, madre de la plaza Estamos viviendo unos días medios difíciles Algunos le llaman especulación Yo le llamo una gran mafia Una mafia que tiene que ver con los periodistas mafiosos Que tiene que ver con los empresarios mafiosos Con los sojeros mafiosos Con los dueños de los grandes supermercados mafiosos Que no quiere que el pueblo esté bien Ellos necesitan pueblos dominados Analfabetos, sin trabajo Para que estemos de lo peor Como en la época de Menem y de la Rúa Y tengamos que salir a la calle y después nos matan Les resulta fácil, primero mataron a nuestros hijos Acuérdense lo que pasó en esta plaza Cuando el día que se fue de la Rúa No sabemos si mataron 30, 40, 50 pibes Tenemos que estar cada vez más organizados A mí me parece que la gente que tiene auto No lo tiene que comprar a la Shell Sino que lo manden auto Yo preferiría no mandar en auto Antes de comprar a estos hijos de remir puta Que hicieron lo que hicieron Y los supermercados igual El señor Cotto se hace de repente Parece el santo padre como habla Pero por atrás es el que dirige los precios El otro día un supermercado me decía Mirá Ebe, el aceite viene marcado 6,45 Pero a mí me la cobran a 8 pesos Entonces, ¿qué va a hacer el hombre del supermercado? Que es la cadena más abajo ¿Qué van a hacer? No tienen más remedio Si la venden a 8, cambia la plata No les venden más cuenta corriente Ahora la exigencia es cash Hay que pagarlo en el día Entonces vos tenés que comprar al día Los medicamentos Fui a comprar un medicamento Valía 100 o no vale 200 Un medicamento que se hace en el país Con laboratorio del país El doble, el 100% Si eso no es un golpe ¿Qué nombre le vamos a dar? Si esto no es una mafia Una mafia llena de piratas ¿Qué nombre le vamos a dar? No hablemos más de periodismo, de derecha De la derecha No, no, hijos de recontra mil putas son Que no quieren un país libre Tenemos que pelear, compañeros Aprendamos a pelear No seamos tan ciegos a veces Que por comodidad Si la YPF queda 20 cuadras Hagamos 20 cuadras A la Yela Hagámosle un corte de manga No le compremos Hagámosle una parada A los supermercados Que aumentan las cosas sin sentido Digamos quién es Coto Quiénes son los dueños De los supermercados Cuando empezaron a poner De los gastos del supermercado Las vidas También son gastos para ellos Entonces también tengamos claro Preferible que sigamos con los almacenes de antes Y no con estos hijos de mil putas Que nos venden cualquier porquería A cualquier precio Gracias Gracias